Primero, el HCU va a sacar un comunicado a través de la comisión institucional respecto a todos los acontecimientos y a toda la información que habrían dado los medios de comunicación a través de voces que no tenían de repente una base legal y conociendo la institucionalidad. En la institucionalidad la máxima autoridad es el alumnado del Consejo Universitario y el Consejo Universitario se ha pronunciado al respecto de forma general. Segundo, ayer se ha tratado la situación del señor Kelali, hay una resolución emitida por el Honorable Consejo Universitario que se suspende al señor Kelali mientras dure el proceso. También se ha tocado ese punto, es la prelación, no se quiere decir que asumirá de acuerdo a la lista a quien corresponda cumpliendo el margen de la norma, de la institucionalidad y lógicamente a través de investigaciones jurídicas para determinar quién es el siguiente, bueno, el que asume en realidad porque ya hay una lista grande de quiénes son segundos, terceros, cuartos, quince y así sucesivas personas. Nosotros somos los únicos que hemos pedido una auditoría de diez años de las anteriores gestiones de diez años. No ha habido otra petición y esto en el marco de la institucionalidad, eso es lo que corresponde hacer. Y en esa auditoría se determinarán las responsabilidades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.